¿Cómo no los mejores cuenteros de Colombia se darán cita del 21 y hasta el 25 de septiembre en Pasto para participar del narratón Todos Cuentan que se realiza en el Café Cultural El Búho, sector de San Ignacio? Pues le cuento que el día de mañana martes hasta el día sábado 25 vamos a estar en el quinto encuentro de cuenteros surcando cuentos, con cuenteros de diferentes partes del país, vienen de Bogotá, Medellín, vienen también un invitado desde Cuenca, Ecuador, viene gente de Cúcuta, viene gente de un pueblito llamado Paco, de un municipio de Antioquia llamado La Estrella, y mejor dicho vamos a estar llenos de cuenteros toda la semana, y el día martes 21 empezamos con un narratón donde todos, todos, todos los cuenteros estarán presentes contándonos historias. A gente que le gusta, le gustan los cuentos, le gusta reír, le gusta soñar, le gusta imaginar, y pues ya esta es nuestra quinta versión, luchando muy fuertemente para llevar y traer los mejores narradores que hay en el país y que hay también en el resto de Latinoamérica que nos acompañan aquí a contar, y que la gente pueda venir y disfrutar las historias, y si más, esta es una ciudad que le gusta el cuento. El narratón se hace de manera presencial con todos los protocolos de bioseguridad, así que llegue pronto para que no se quede por fuera. Muy sencillo, el búho queda ubicado en el barrio San Ignacio, en la carrera 30A, número 113. Eso es aquí, cerquita a un centro de los cuadros antes, una casa grandota, roja, que tiene un búho grandote afuera, que dice el búho. Ahí es el espacio, a partir de las 8 de la noche, el día de mañana, mañana es entrada libre, así que aproveche y venga. Recuerde, es un poco limitado, pero pues venga temprano para que coja puesto, y disfrute, disfrute los cuentos. Ya miércoles tenemos algo que llama Cuentos a la Carta, con varios narradores, donde el público va a participar con nosotros. Alguien va a decir una palabra, y el cuentero que tenga un cuento con esa palabra, sale y lo cuenta. Así que va a ser algo dinámico. Ya lo que es jueves, viernes y sábado, tendríamos las noches, digamos, las noches de gala, donde cada uno de los cuenteros ya va a tener un tiempo, digamos, más amplio para contar sus historias, contar sus cuentos. Derroche de imaginación y cuento lo que viviremos esta semana en el café cultural El Búho. Con su narratón todos cuentan, noches mágicas en El Búho. Los esperamos.